Novedades también en el caso Volkswagen. La compañía se ha comprometido a que dentro de un año estarán reparados todos los coches afectados por el fraude de las emisiones. Ampliamos datos en directo desde Berlín. Ahí está Paola Álvarez. Paola. Así es. Hemos sabido también esta tarde que Volkswagen ha enviado ya a las autoridades alemanas su plan de acción y que estas han respondido diciendo que se han cumplido los plazos establecidos. Volkswagen no va a tener que reparar 11 millones de coches como se pensó en un principio, sino 9 millones y medio de vehículos. Quiere empezar con esas reparaciones en enero de 2016. Hoy sabíamos además que las reparaciones en la mayoría de los casos consistirán en una leve actualización del software que costaría entre 300 y 400 euros, pero en otros casos podrían ascender a 1.600 euros por vehículo. Sabemos ya que Volkswagen tiene que ahorrar, lo decíamos ayer. Hoy se dice que posiblemente las líneas de lujo y los patrocinios en la Bundesliga serán los primeros en caer. Gracias. Gracias.